martes 6 de enero de 2015 feliz día de reyes aquí su amigo cheffield vegan va a preparar un jugo de wheatgrass juice el cual lo vamos después a convertir en un super licuado para esta estación del año aquí tenemos el wheatgrass juice que ya empezamos a hacer nada más que no había partido mi coco vamos a hacer wheatgrass juice vamos a hacer dos charolitas esta es la segunda muchas personas no saben cómo se hace el wheatgrass juice pero es muy sencillo puedes conseguir este omega juicer este es uno de los más prácticos que he encontrado aquí estamos haciendo el wheatgrass juice el cual ya desinfectamos con la plata coloidal aunque sea orgánico después de haber viajado en dos ocasiones por periodos largos vamos a a empezar a hacer nuestro nuestro desayunos aquí en casa qué mejor que en casa con ingredientes que usted puede confiar en consumir aquí tenemos el wheatgrass juice aquí tenemos el wheatgrass juice ok vamos a empezar vamos a agregar al super licuado agua de coco que apenas abrimos agua de coco y le vamos a agregar un poquito más de agua agua volcánica contiene bastante magnesio y bastante zinc ok ahora vamos ya que se escurrió el grigas el wheatgrass juice vamos agregar el grigas juice ahí está el wheatgrass juice ok ok ahora le vamos a agregar como este va a ser para desayuno y para almuerzo vamos a agregarle un poquito de probióticos ahí están los probióticos de de pura dime producto de lu corona ok vamos a agregarle un poquito de cristal energy de patrick flanagan ok más o menos unas 20 gotitas ok después le vamos a agregar un poquito de chía chía remojada ahí está ahí está la chía ahí está la chía ok y le vamos a agregar una cuarta parte de aguacate ok ahí está nuestro aguacatito ok lo acabamos de partir le vamos a agregar más o menos unas dos onzas de goji berries remojadas también en agua volcánica ok ahora le vamos a agregar un poquito de nutmeg ok le vamos a agregar un poquito de cayenne pepper ya que no tengo chile habanero apenas llegamos de vacaciones y no nos hemos ido a surtir de todo lo que necesitamos un poquito de cardamomo ok ok le vamos a poner un poquito de canela ok ahora viene lo interesante vamos a poner un poquito de maca 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 y después viene un poquito de camu 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 ok ahí está el camu camu ok y después vamos a darle una buena una buena licuadita ok y y y y y y e y está nuestro súper licuado, ok, con probióticos, ahora lo vamos a acompañar, es el súper licuado, esta es nuestra porción para ahorita, para que vean que si es agua de coco fresco, ok, esto va a ser para más tarde, ok, nos salió bastante licuadito, miren nada más, qué exactos, no, pues este súper licuado de wheatgrass y con todos los ingredientes que pudieron estar visto, lo vamos a acompañar con nuestros plátanos favoritos que vienen de Ecuador, orgánicos, deshidratados en el sol, este es un producto difícil de encontrar, pero gracias a Dios lo encontramos a un gran amigo que nos lo recomendó, Hugo Robin, feliz año nuevo Hugo, si nos llegas a ver en este video, 2015, feliz año nuevo, aquí están las Gogi Beres que pueden conseguir sueltas en Mothers, en Whole Foods, entonces vamos a acompañar nuestro licuado con unos platanitos deshidratados que conseguimos de 8, prefiero comerme dos plátanos de estos que unos 4 o 6 de los amarillitos, de los tradicionales, de los más comerciales que hay, así es que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos en la playa Newport Beach, segundo día de Corea de la semana y del año, que delicia, ahí se me olvidaba, también que vamos a tomar nuestras tres cápsulas de green protein, de G-alife, de Edgar Arroyo, green protein, mmm, ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué delicia!